Y para analizar más a fondo cuál es el contenido del proyecto de dictamen de las reformas constitucionales y las reacciones de los diputados opositores a las primeras declaraciones que pronunció este viernes sobre las reformas constitucionales, el comandante Ortega, nos acompañan los diputados Javier Vallejos de la Alianza Pli y miembro de la Comisión Dictaminadora y el diputado Enrique Sáenz del MRS en la Alianza Pli. Buenas noches Enrique, Javier, gracias por acompañarnos. Este dictamen del cual habló la diputada Alba Palacios el día jueves y que firmaron los diputados de la bancada oficial junto con un voto razonado del diputado del PLC Wilfredo Navarro, ¿ustedes como diputados opositores no lo suscriben? No, definitivamente que no, Carlos Fernando. Nosotros hemos sido consecuentes desde un principio cuando dijimos que eran innecesarias estas reformas y que únicamente era un traje a la medida para fortalecer más y perpetuarse en el poder Daniel Ortega. Es decir, de que ese día, incluso antes de que se finalizara de analizar el dictamen, Alba Palacios pidió la firma de su bancada y Wilfredo Navarro también con un voto razonado y nosotros obviamente le dijimos que no íbamos a firmar, tal como lo dijimos desde un principio. ¿Qué pasó en la Comisión Dictaminadora? Algunos sectores calificaron la función de esta comisión como una simulación de consultas, pero el viernes el comandante Ortega dijo que estas reformas habían sido sometidas a una consulta mayor a la población incluso que las anteriores reformas. Supongo que se refería a las reformas de 1995. Bueno, es que de hecho en número fue bastante grande la consulta, pero consultaron a los mismos miembros del coro. El canto fue el mismo, que todo está muy bien, que todo está perfecto, que es excelente para Nicaragua, pero la amplitud no te la da el número, te la da la calidad y te la da la variedad que pueda tener, porque hay sectores de la sociedad civil que no fueron consultados, hay otros sectores de la vida viva de Nicaragua que no fueron consultados, a pesar de que nosotros propusimos una serie de instituciones, de personalidades que podían aportar, pero gracias a Dios los únicos que aceptaron fueron la conferencia Epicopal y la Alianza Evangélica Nicaragüense, que ya todos conocemos cuál fue su posición. Este fue presentado por los diputados del partido de gobierno, pero evidentemente representando el interés del Ejecutivo. El viernes, por primera vez en un mes, se pronunció sobre este tema, el comandante Ortega hizo referencia específica al tema de la reelección indefinida, alegando pues de que no se le puede coartar el derecho al pueblo a elegir a las personas que consideren necesarias. Sí, yo creo que ese discurso retrata cuál es la seriedad que le otorga Ortega a su propio proyecto. Por un lado, declara lisa y llanamente que fuera de las hojas, en realidad el Nacatamal, es concentración de poder y perpetuación del poder, ese es el sentido de la reforma. Y él lo dijo claramente. Y lo segundo, que también, a pesar que ya se dictó el dictamen en la comisión, él anuncia que está en proceso de modificación. Se supone que el dictamen pasa a la secretaría y después pasa al plenario. ¿Con quién está negociando Ortega? ¿Qué está negociando Ortega a partir de un dictamen suscrito por los legisladores de su bancada? A mí me parece que ese discurso muestra exactamente cuál es el propósito de esta reforma y cuál es la seriedad que Ortega le otorga una faramaya, ¿verdad? Para encubrir o pretender encubrir su ansia de concentrar poder y perpetuarse en él. ¿Cómo funciona el trámite parlamentario? Es decir, lo que se firmó el jueves se supone que es algo que se somete nada más a alguna revisión de estilo antes de llegar al plenario. ¿Puede modificarse eso? Y pregunto porque fuentes del mismo Frente Sandinista reconocen que hay un proceso de intercambio que se llevó a cabo en este fin de semana con el sector privado organizado en el COSEP que presentaría propuestas específicas sobre algunos temas. Vamos a ver, ¿esas propuestas del sector privado pueden incorporarse en el dictamen o acaso son propuestas que luego los diputados oficialistas llevarían al plenario a la hora de la discusión y decir, vamos a proponemos modificar tal o cual artículo? Si estuviéramos en un país normal, después de que he firmado el dictamen, tienen que pasar a primera secretaría. Pero obviamente, como lo dijo el día viernes, porque fue claro el presidente de la República el día viernes, que estaban esperando una propuesta del COSEP y que se iban a aceptar el fin de semana. Yo supongo que a eso se refieren los cambios que podrían. A ver, no debiera de ocurrir. Lo que sucede es que sus diputados y el diputado Navarro le firmaron un cheque en blanco. Le firmaron el dictamen y no importa cómo lo negocie, qué le quite, qué le ponga. Nosotros no llegamos a eso, porque nosotros de tajo rechazamos todo el contenido, por lo que yo ya te he mencionado. Sin embargo, da lástima ver que hayan diputados que dicen representar al pueblo, que hacen un trabajo legislativo y que firman en blanco prácticamente, porque eso no ha llegado a primera secretaría. El día viernes yo estuve constantemente teniendo comunicación con primera secretaría y nos dijeron que todavía no estaba listo, que todavía no estaba listo. Y eso es lo que ha ocurrido. Que si el día de mañana, lunes, va esto a llegar a primera secretaría con algunos cambios, no lo vamos a saber, porque nunca tuvimos el documento, a pesar de que pedimos copia de ella. Eso significa realmente que hay algo oscuro, algo que se está arreglando debajo de la mesa y que, como el resto de la reforma, no viene a beneficiar a un solo nicaragüense. Hasta ahora, el único cambio importante de lo que dijo, por lo menos el jueves, la diputada Alba Palacio en relación al proyecto original que estaría siendo modificado, es establecer una restricción al proyecto original que dice que los militares activos pueden ocupar cualquier cargo civil en el Estado, restringiéndolo. Y ahora diría que no pueden ser ni jueces ni magistrados. Eso fue lo que dijo la diputada Palacio. Ahora, pareciera que el proceso de aprobación de esta reforma enfrenta alguna limitación de legitimidad. Aunque tienen los votos, como que el gobierno no lo quiere hacer solo y quiere recurrir, en este caso, a una participación del sector privado o de una parte del sector privado para su aprobación. Sí, yo creo que esta es la primera vez en varios años que Ortega se pega a un resbalón con esta iniciativa de la reforma. Y yo, aunque parezca un contrasentido, veo en esta iniciativa de reforma dos aspectos positivos. En primer lugar, que Ortega dibujó con claridad las características de su régimen. Ahora nadie puede alegar ignorancia o que es parcial, etc. Lo primero que permite la reforma es mostrar con claridad que enfrentamos un régimen dictatorial. Ya el que quiera llamarse a engaño, pues que se llame. Y lo segundo, que permitió las reformas, por lo grosero de las reformas, condujo a que distintos sectores, relevantes sectores de la sociedad, se pronunciaran y se pronunciaran en contra. Dividió claramente la agua. Los que están con ese proyecto dictatorial que dibujó Ortega y los que queremos, la democracia. Entonces, y eso condujo a que el orteguismo se quedara aislado con sus reformas. Porque aún el COSEP estuvo en un vaivén ahí, pero no se sumó. Obviamente, Ortega lo que pretenderá ahora es romper ese aislamiento con quienes han sido sus aliados tradicionales. Y por la vía de la seducción o por la vía de la presión, buscará cómo por lo menos un sector de esos que lo aislaron aparezca avalando esa propuesta de reforma. Yo no le veo una cuestión de legitimidad, ¿verdad? Porque aquí no está en cuestión la legitimidad, sino en términos políticos cómo romper el aislamiento al que él mismo se condujo con lo grosero de su propuesta. Vamos a hablar después del tema político y si se puede o no romper ese equilibrio. Pero pareciera que estamos frente a dos posiciones. Una, la de ustedes como representantes de la oposición parlamentaria que dicen que estas reformas son ilegítimas, no han sido consultadas, no son necesarias. Y la del sector empresarial que apelando a un supuesto pragmatismo dice que de todas maneras las van a aprobar porque tienen 62 diputados y por lo tanto hay que tratar de que el producto final sea lo menos malo posible. Y por lo tanto se proponen ellos negociar algunas modificaciones en algunos artículos. Bueno, yo no podría catalogar ni de difícil ni fácil la posición de ambos sectores, tanto el político como el empresarial. Cada quien tiene que jugar su rol. Sin embargo, creo que, por ejemplo, Amcham, y quiero comentar esto, Amcham fue categórico en el rechazo. Es un sector privado. Y además, Amcham, perdón, Amcham dio a conocer una encuesta en la que no sé a cuántos empresarios consultaron miembros asociados de esa Cámara y más del 70% rechazaba tajantemente esta reforma. Y ese fue su proceder. O sea, hizo un comunicado y lo rechazó. Sin embargo, don Edwin Castro, el día jueves, a la hora que leyeron el dictamen, menciona una consulta a Amcham como tratando de involucrarlos y ante nuestra propuesta, protesta, perdón, le dimos, ¿y en qué momento vino Amcham aquí si ni siquiera lo quisiste exponer en la lista de consultados? Y entonces dice, es que yo fui en nombre de la Comisión y ¿quién te autorizó? Entonces, ahora se ven movimientos desesperados tratando de hacer creer a los nicaragüenses de que tienen el respaldo de la gran mayoría cuando realmente es lo contrario. Porque aquí no veo yo a ningún nicaragüense que se sienta beneficiado con al menos un artículo y con el que a nosotros nos han querido estar presionando que es con el artículo 10 de los límites y que el presidente Ortega dijo el día viernes de que nos va a permitir ponerlo en la Constitución legalizar nuestros límites. Lo dijo el embajador el día que llevó a consulta el embajador Arguello. Jurídicamente no es indispensable. Y para nosotros el resto de la reforma es jurídicamente, no es indispensable y mucho menos políticamente es necesaria. ¿Qué pasó en la Comisión Dictaminadora cuando los delegados de la Conferencia Episcopal llegaron a leer su pronunciamiento? Un pronunciamiento categórico, tajante, diciendo no son necesarias estas reformas. Estas reformas conducen al entronizamiento de un poder absoluto, dinástico, por una parte. Y por la otra parte escuchamos el viernes al comandante Ortega pedir que se incorpore en el preámbulo de la Constitución la figura del Cardenal Obando. Supongo que sería algo así como pretendiendo decir que esta reforma tiene el aval de la Conferencia Episcopal o de la Iglesia Católica, aunque todo el mundo sabe que el Cardenal Obando es un obispo, un cardenal emérito. Mira, todo lo que hacen con una mano lo ahorran con otra y a veces lo hacen con una intención maligna. Y tanto esto del Cardenal de ellos tendrán sus razones, pero por ejemplo a tu padre lo pusieron en el preámbulo y yo le decía a Edwin, porque me dice, vamos a ver si ahora se atreven ustedes a votar en contra. Le digo, el mérito de mártir, de héroe nacional, no lo va a perder porque aparezca o no aparezca en el preámbulo. Mejor te hubieras de preocupar el año que estuvo esa plaza, ese parque, que tuvieron la estatua tapada durante un año y hasta que les dio la regalada gana lo fueron a hacer. Entonces, no es una forma de hacer las cosas tratando de chantajear, tratando de hacerle creer a la gente lo que no está en esa reforma. Y como bien lo decía Enrique, lo único que están tratando es perpetuarse en el poder, consolidar el poder absoluto y hacer lo que realmente ellos han pretendido siempre. Control absoluto sobre los nicaragüenses y quedarse hasta que la muerte los separe realmente. El jueves hubo una expresión de una marcha de protesta a organizaciones civiles, de partidos políticos en contra de las reformas. Sin embargo, habría que ver cómo se proyecta el equilibrio de poder. Vos decís, Ortega está aislado, pero por el otro lado, él también alega de que su proyecto tiene un respaldo muy fuerte, un respaldo según el gobierno mayoritario desde el punto de vista político, expresado en los resultados que tuvieron en las elecciones del 2011. Sí, realmente no estamos al final del camino, estamos al principio del camino. Y aquí ese aislamiento no es estático, puede romperse y seguramente ese es su propósito de entrada. Lo que se ha abierto es una brecha sobre la cual quienes queremos la democracia podemos empezar a seguirla ensanchando primero con unidad y segundo con acción. Creo que esa marcha que fue casi espontánea revela en primer lugar la sensibilización de la gente y que hay un potencial allí que tenemos nosotros que capitalizar. Y en segundo lugar, la capacidad que tuvieron distintos sectores para juntarse, pero no es ni la mitad del camino ni el final del camino, el principio del camino. Y nosotros efectivamente lo que tenemos que hacer es en primer lugar tratar de seguir abonando a ese aislamiento y en segundo lugar cómo desatar esa energía. Y a propósito, yo creo que no se le hace justicia cuando se enmarca en una sola expresión sector empresarial a los distintos sectores que hay en este país. Realmente yo creo que los obispos utilizaron una expresión muy clara. Realmente quienes son aliados de Ortega es la oligarquía, la oligarquía política y la oligarquía económica. Son empresarios los cafetaleros, los ganaderos, los industriales, etc. Amcham, como ya decía el diputado Vallejo, se expresó claramente los distintos sectores empresariales igualmente tienen una posición ciudadana que obviamente no está expresada por la cúpula oligárquica. Entonces me parece que tenemos que ir separando la paja del trigo. La otra cosa que llamó la atención del discurso del comandante Ortega el viernes es que ya prácticamente le puso fecha a la aprobación de la reforma. Es decir, actuó como que si se tratara de... El presidente de la Asamblea, René Núñez, dijo esta reforma cuando sea aprobada en la segunda sesión legislativa del próximo año porque debe ser aprobada en dos momentos, en dos legislaturas, pero ya le puso fecha. Después dijo cuando sea aprobada van a ver que todo el mundo va a estar tranquilo y feliz. Por alguna razón tiene prisa, pero aquí vale aclarar que sí deben las reformas parciales aprobarse en dos legislaturas, pero no dice la constitución que consecutiva. O sea, ellos pueden aprobar ahorita en diciembre y pueden aprobar en el 2015, al inicio del 2015. Lo que dice es que en segunda, en la segunda legislatura debe hacerse en los primeros 60 días de esa legislatura. Entonces aquí queda demostrado de que van a matacaballo, lo quieren ya porque hay algunas cosas y algunas exigencias, a lo mejor incluso del señor Wang Yin, que es necesario tenerlas en este momento. Pero él le puede poner fecha y hora, pero si lo que tiene son 65 votos a su disposición y ya lo viste con la firma del dictamen, firmaron cheque en blanco, así que igual van a llegar, si no va a haber un xochilazo o va a haber un jarquinazo, el que se oponga a esto y lo va a hacer de la manera que él quiera. ¿Cuál es la posición de la bancada opositora en cuanto a cómo van a actuar en el plenario una vez que se ha presentado ese dictamen? ¿Se van a hacer presentes? ¿Van a hacer quórum? ¿Van a votar? ¿O no van a asistir? Sí, no lo hemos discutido. Como un punto específico, en la bancada hay varias opciones, ¿verdad? Una opción es la que pusimos en práctica cuando se discutió la ley del canal, que intervenimos todos, votamos en contra y después nos levantamos. Otra opción es que solo vaya el jefe de bancada, plantee la posición de la bancada y los demás no asistamos. También hay quienes sostienen que no deberíamos asistir. De todas maneras, yo creo que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la posición que ya adoptamos de rechazo. Lo demás es cómo seguimos mostrando a la población ese rechazo y esa ya es una cuestión realmente plástica. ¿Ese rechazo es un rechazo uniforme? Es decir, ¿hay cohesión en la bancada opositoria en relación con esto? ¿Cuántos votos finalmente están respaldando esta posición? La bancada completa. Si vos no has escuchado a un solo diputado que esté dudando si va a votar o se apoya una u otra cosa. Hemos sido claros y categóricos y los 24 diputados de la bancada Alianza Pli están en la misma línea y como bien decía Enrique, aquí ya es la forma, el fondo ya quedó claro, que cómo lo vamos a hacer, que cuál es la mejor opción. No podemos quedar bien con todo el mundo. Hay algunos que quisieran, a veces cuando nos piden oposición parece que quiere que nos tiremos todos al vacío desde el edificio del Banco de América, pero lo que vamos a hacer es lo que corresponde, terminar el punto de rechazo, dejar clarísimo el rechazo que ya lo hemos hecho a través de todo el proceso, que cómo lo vamos a concretizar, pues eso ya vendrá en los próximos días una decisión propia de la bancada. Gracias al diputado Javier Vallejo, diputado Enrique Sáenz, vamos a una.